Chicas, acabo de terminar mi segunda sesión del lado derecho y la transferencia, así que ya estoy entusia por mostrarles y puedan ver mi cambio radical. Chicas, o sea, las que vieron mi primera sesión de la hipotransferencia, esta es la segunda y yo estoy aquí con Indira. Aquí ya está lista mi fajita, que está limpia, que la tengo que usar después de la operación. Aquí están mis pañitos porque me tengo que asear. Y yo les voy a ir mostrando todo el procedimiento porque hoy día me van a trabajar el lado derecho y me van a hacer la transferencia. ¿Verdad Indira? ¿Estás ansiosa de verme así riquísima? Obvio, más. Chicas, estoy a punto de entrar al quirófano, me voy a hacer ahorita mi segunda sesión de la lipo, es el lado derecho que es el que falta y mi transferencia. Y yo voy a mi chico doctorcito, que voy a dejar preciosa, si o no doctor. ¿Qué tal? Sí, estamos listos para cumplir tus sueños. Y voy a romper corazones, o sea, si te rompí corazones, imagínate cuando estoy con una Barbie. Chicas, acabo de salir de mi segunda sesión, como ustedes saben, faltaba que me trabaje en el lado derecho, con transferencia en los glúteos, que ya me lo hicieron el día de hoy porque el día martes 8 me hicieron el lado derecho. Así que ya tengo los dos lados, solamente falta el lado del centro que me trabaja en el abdomen, que ya sería la próxima semana, pero poco a poco se lo voy a ir mostrando. Me encanta, miren, no les puedo mostrar del todo porque tengo una pequeña abertura atrás, o sea, enzapas. ¿Sí o no, Katy? ¿Cómo me he portado? Muy bien. Estoy demasiado feliz, ya les voy a ir mostrando poco a poco el procedimiento. Sigo hinchada, yo voy a desinflamar, pero nada, como les comenté, mi operación acabó 5 y media, son las 9 y ya me dieron de alta, estoy recontra bien, me puedo mover bien tranquilazas, estoy reía para romper corazones. Pero ya les voy a ir mostrando, este video se está grabando el jueves 10 y el viernes 11, o sea, mañana lo voy a subir para mostrárselo. Y nada, miren, estoy feliz y contenta. Gracias, Katy, por cuidarme. Nada. Miren, me estoy acá con Katy, ya me estoy yendo, estoy bajando las escaleras completamente sola. Eso es lo que van a hacer de una lipotransferencia en sesiones, porque te puedes movilizar tú solita y puedo bajar las escaleras. Ahorita me pongo en un maratón, ¿ya? Pero no lo voy a hacer, porque el doctor dijo que soy media loca y que no lo haga. Pero estamos ready, estoy feliz y contenta. Así es como me tengo que venir en el auto. Así. Pero nada, ya estamos, ya estamos. Me estoy yendo a comprar un par de cositas en la farmacia y de ahí ya me voy a mirar y ya estamos ready. Chicos, acabo de llegar a mi casa. Llegué súper bien, súper tranquila. Ahorita me voy a asear y me voy a alisar para descansar, porque mañana tengo que ir temprano para que van mis curaciones, para que me puedan, pues, limpiar las heriditas. Así que nada, ya les voy a ir mostrando cómo va el proceso y cómo amanezco mañana. Chicos, acabo de terminar ya mi curación y mi limpieza con sus cadery. Me porté bien, ¿verdad? Sí. Me porté demasiado bien, así que ahorita me voy a mi casa. Está muy rey tubo. Ya les voy a ir mostrando poquito a poquito. Estoy feliz y contenta. Así que nada, me voy a mi casa modelando. Hello, chicas. Ya, como les prometí, este es el segundo video de mi segunda sesión. Y bueno, este es un día después de que me operé. Como les comenté en el primer video, a mí me habían hecho... A ver, dame un segundo, que se los voy a mostrar, porque acá se les muestra todo. Me habían trabajado, recuerdan la primera vez, el lado izquierdo, ¿ok? Que es el lado de acá. Y ayer me trabajaron este lado de acá y me hicieron la transferencia. Lo que a mí me falta hacerme ahora es la tercera sesión en la cual me tienen que trabajar el abdomen. Estoy hinchada, chicas. Es completamente normal. Y se nota en la carita y en el cuerpo también. Acá tengo practipañales, como ustedes saben. Pero otra cosa, cuando me saco la faja y me saco los practipañales, yo sé que estoy inflamada, se me ve... No se imaginan cómo se me ve, así que ya quiero que desinflame para mostrárselos. Como les comentaba en mi tercera sesión, me falta esta zona de aquí y me falta que me trabaje en el sacro. Deme un segundo que ahorita se los voy a mostrar. Ya, chicas. Acá les voy a mostrar que el día de ayer me hicieron la transferencia, ¿ok? Y lo que me encanta es que... Tranquilas que la faja me aprieta un poco y obviamente estoy con practipañales, pero tranquilas. A mí lo que me encantó es que el doctor me puso lo justo y necesario que va a juego con mi cuerpo y con mis piernas. Y eso me encantó porque no es nada exagerado, no es nada de otro cuerpo. Así que ese es un buen punto. Así que a mí me encantó. Y como yo les comenté, ya. Mi tercera sesión y última me van a trabajar lo que es el abdomen, ¿ok? Ahí sí me van a trabajar el abdomen que ya estoy con esto. Cuando yo me hice la transferencia, el doctor me dijo que no me puedo sentar en un aproximado de cinco días, ¿ok? Así que yo le dije, ¿sabes qué, doctor? Discúlpeme, pero yo no me voy a sentar, ¿sabes qué? En 20 días. Porque yo no quiero que se me baje nada, porque por ahí dicen que se puede bajar un porcentaje ahí cuando tú te haces la transferencia, pero yo la verdad me quiero asegurar. Yo creo que yo me quiero quedar como el doctor me está dejando, porque si no me vuelvo crazy. Tú sabes que yo soy crazy. Así que me quiero quedar como estoy, la verdad que sí. Así que voy a cuidar, voy a seguir las indicaciones de mi doctor. Y nada, mi cuerpo está así que inflamado. Como saben, me sacaron brazos también, me sacaron todo y tito. Al doctor le dije, ¿sabes qué, doctor? Como esto va a ser por sesiones, a mí sáquenme toda la grasa. A mí agarrame como limón, le dije. Y dicho y hecho. Así que nada, voy a ir mostrándoles en el recurso de los días como, bueno, primero mi tercera sesión y última. Y luego en un par de días que mi cuerpo va desinflamando, les voy a ir mostrando cómo va. Porque créanme que con faja se ve así, pero sin faja es otra cosa. Así que ya estoy ansiosa por mostrarles. Y nada, chicas, espero que estén atentas para mi tercer video que se viene, cuando no es mi experiencia. Y como me pueden ver, estoy normalita. Así que ahorita me voy a ir, ¿sabes qué? A coquetear a la esquina para ponudearme que ya tengo cintura nueva.